¡Oh! ¡Me encanta bailar! ¡Sí! ¡Me encanta este baile! ¿Conocen el estudio de destellos? Les mostraremos. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Chels! ¿Sabías que estás dejando un camino de brillo por donde pasas? ¡Oh, ese brillo! ¡Vengo del estudio de destellos! ¡Un momento! ¿De dónde? El estudio de destellos es una zona de manualidades llena de oportunidades destellantes por donde quiera que mires. ¡Nos vemos en la casita de juegos! ¡Les mostraré! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Hola, Barbie! ¿Barbie, vienen a ayudar con los niños? No lo creo. Chelsea, creí que vendríamos al estudio de destellos. ¡Es un espacio multiosos! ¡Woohoo! ¡Síganme al Portal Mágico! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! El Portal Mágico debería llevarnos en 3, 2, 1... ¡Es hora de brillar! ¡Bienvenidas al estudio de destellos! Chelsea, este espacio es muy brillante y creativo. ¡Miren estas vasijas de barro que hicimos hoy! ¡Son realmente únicas! Y me inspiraron para hacer estas manualidades de arena y brillos. Son una forma fácil de expresar nuestro arte. ¡Me encanta! ¿Cómo lo hiciste? Bueno, necesitas un tarro de cualquier tamaño o forma. También necesitas arena y brillos coloridos. Luego, debes llenar el tarro con arena y brillos como quieras. Puedes cambiar de colores y texturas. Diviértete y haz que sea único. Luego, pon la tapa y... ¡Tarán! ¡Hazte fácil y colorido para decorar cualquier lugar! ¡Me encanta! Si quieres darle un ambiente escena a tu espacio, hay una versión con una planta. Las plantas de interior mejoran tu humor, tu creatividad y pueden purificar el aire. Usa el tarro que quieras. Llénalo de arena como antes y cuando te acerques al borde, mete tu planta y ¡voilá! ¡Es increíble, Stacy! Ya me siento más relajada. Ahora, queremos enseñarles cómo nos inspiró el estudio de destellos. ¡Oh! ¡Tienen que ver esto! Me encanta pintar y me encantan los brillos. Por eso hice este contenedor para útiles. ¿Quieren ver cómo los hice? Sí, por favor. Primero, consiga un tarro del tamaño y la forma que quieras. También, prepara un poco de pintura y algo de brillos y colores. Luego, pinta el tarro de blanco. Déjalo secar. Y después, pinta gotas coloridas a los lados. Espolvorea brillo y déjala secar. Parece una paleta de pintura ideal para contener tus útiles. ¡Me encanta! Ahora, voy a tomar una foto para recordar todas estas manualidades increíbles. ¡Todas digan, ¡Estudio de destellos! ¡Estudio de destellos! ¡Sí! ¡Somos muñecas mini! ¡Expertas en moda! ¡Y con mucha energía! ¡Y somos extra fabulosas! ¡Somos las extra mini! ¡Y la fiesta de primavera de Barbie es tan extra como nosotras! ¡Ojalá no tuviéramos que irnos! ¡Volveremos cuando termine nuestra batalla de baile! ¡Malibú, estoy feliz de haber hecho esta fiesta de primavera! ¡Me encanta esta estación! ¡Siempre me siento más animada en primavera! ¡El pasto es más verde! ¡Las flores crecen! ¡Y hay una nueva vida surgiendo en todas partes! ¡Esta fiesta es increíble, Barbie! ¡Barbie! ¡Son los mejores cupcakes! ¡Y este jardín me encanta! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos a celebrar! ¿Los huevos están bailando? ¡Que sí están haciendo un baile! ¡Más bien, que se están batiendo! ¿Qué? ¿A nadie le parece un buen chiste? ¡Derek, eres muy chistoso! ¡Increíble! ¡Miren quién llegó a la fiesta! ¡Oh! ¿Conejos? ¿En serio? ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Pero todos son demasiado lindos! ¡Tengo que capturar este momento! ¡Oh! ¿Me tomarías una foto con los conejos, por favor? ¡Sí! ¡Tómémosla ahora mismo! ¡Oh! ¡Qué sesión de fotos tan adorable! ¿Puedo ir después? ¡Ah! ¡Estas fotos son asombrosas! ¡Qué lindas! Lamento llegar tarde. No sabía por qué mi perra estaba caminando tan despacio. Pero me di cuenta de que tendrá a sus cachorros. ¡Justo ahora! ¡Justo ahora! ¡Justo ahora! ¡Wow! ¡Espera! ¡Aquí hay una veterinaria! Malibu, ¿podrías buscarla? ¿A la veterinaria? ¡Estoy en eso! ¡Llegó la ayuda! ¡Todo está bien! ¡Vamos a cuidarte mucho! Barbie, Barbie, necesitamos algunas cosas de la tienda de mascotas. ¡Ya voy! ¡Está el final de la calle y llegaré muy rápido con mi camión de bomberos! ¡Chelsea al rescate! ¡Sábanas, listo! ¿Comida para cachorros? ¡Listo! ¿Zanahorias para los conejos? ¡Listo! ¿Los conejos también quieren comer? Y este es el último cachorro. ¡Ay! ¡Qué lindos! ¡Oh, Malibu! ¡Tenías razón! ¡Hay una nueva vida surgiendo en todas partes, incluyendo nuestra fiesta! ¡Nuestros amigos animales son otra razón para celebrar la primavera! ¡Sí! ¡Al fin terminé! ¡Este es uno de mis mejores videos! ¡Feliz primavera, mundo de las muñecas! ¡Adiós!